Bienvenidos, en esta ocasión instalaremos Media Player 10 y 11 en Windows 2000. Esto es posible gracias a los instaladores no oficiales de estas versiones de Media Player para Windows 2000, creados por Blackwing Cat. No son perfectos, tienen algunos bugs, pero la mayor parte del tiempo funcionan. Dejaré un enlace en la descripción para que los puedas descargar. Para hacer que esto funcione, necesitaremos tener la extensión de kernel ya instalada. Si no sabes cómo instalarla, puedes ver mi tutorial, el cual puedes encontrar haciéndole clic a la tarjeta en la parte de arriba o con el enlace en la descripción. Muy bien, empecemos con Media Player 10. Para abrir el instalador, nada más tenemos que arrastrar este archivo encima de este script de VBS. Esperamos. Nos va a aparecer esta advertencia. Le hacemos clic en OK. Nos aparecerá esta ventana del CMD. Y después nos aparecerá esta pequeña ventana. También es probable que nos aparezca esta advertencia de Windows File Protection. A la cual nada más le damos clic a Cancel y luego a Yes. En la ventana del instalador, marcamos el que dice Use Extended Kernel. Y luego le haremos clic en Next dos veces y finalmente en Finish. Y unos segundos después tendremos Media Player 10 en Windows 2000. Ahora, por su cuenta, esto es bastante inútil a menos que instalemos unos codecs para que podamos abrir archivos de video. Por ejemplo, en formato mp4. En el conjunto de archivos que dejé en la descripción podemos encontrar este paquete de codecs que podemos instalar. Que de hecho es bastante viejo y es probable que existan otros paquetes de codecs que sean más adecuados. Si sabes de algún paquete de codecs que funcione mejor, házmelo saber en los comentarios. Una vez lo tenemos instalado, podemos abrir más formatos de audio y video con Media Player 10. Si bien los archivos mp4 parecen funcionar bien, los archivos en formato webm suelen crashear el programa de forma aleatoria. Y no estoy seguro si el causante de esto es Media Player o el conjunto de codecs que tengo instalado. Muy bien, ahora vamos a instalar Media Player 11 en Windows 2000. Para ello, arrastramos este archivo encima del script de VBS. Esperamos a que el instalador termine de copiar archivos. Y cuando termine, podemos abrir el programa. Vamos a hacerle clic a Validate. Aceptamos la licencia. Yo voy a escoger la configuración express y le haré clic en Finish. Con ello, ya tendremos Media Player 11 en Windows 2000 y como podemos ver, también funciona. Y si bien es cierto que no es 100% estable y que tal vez no tenga muchos usos prácticos, son una curiosidad poco conocida y que me pareció bastante interesante. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver este video. Esto es todo por aquí. Gracias por ver el video.